Hola, bienvenidos a un nuevo video generado para la clínica del movimiento de la Universidad Santiago de Cali. Mi nombre es Lina Nazareno, soy estudiante de octavo semestre de fisioterapia y el día de hoy hablaremos sobre la importancia de la estimulación cognitiva y la actividad física en personas con enfermedad de Alzheimer. Para comprender la enfermedad de Alzheimer debemos saber que las neuronas se comunican constantemente entre sí a través de cargas eléctricas que viajan a lo largo de los axones, provocando la liberación de sustancias químicas que cruzan pequeños espacios a las neuronas vecinas. Las células como los astrocitos y las microglías eliminan los desechos y ayudan a mantener sanas a las neuronas. En una persona con enfermedad de Alzheimer se pierde la comunicación entre las neuronas debido a los cambios tóxicos que destruyen este equilibrio. Cabe resaltar que estos cambios pueden ocurrir años atrás antes de los primeros indicios de sintomatología. Este proceso abarca la presencia de dos proteínas, la beta-amiloide y la proteína tau. Ambas proteínas se vuelven tóxicas para el cerebro debido a que la proteína tau se acumula y con el tiempo forma ovillos dentro de las neuronas y la proteína beta-amiloide se agrupa en placas seniles entre las neuronas. A medida que esta agrupación alcanza un punto crítico, hay una mayor y más rápida propagación de la proteína tau por todo el cerebro. En la enfermedad de Alzheimer se ven afectados la vía perforante, la cual es un puente de comunicación entre la corteza entorrinal y el hipocampo, el cual es encargado de la orientación y la memoria. En los niveles GDS 1, 2 y 3 se pasa de la normalidad a los primeros indicios de deterioro cognitivo. Empiezan dificultades en la memoria aunque se consideran propias del envejecimiento y síntomas como la desorientación y dificultad para evocar palabras. En la clasificación GDS 4 se realiza el primer diagnóstico de demencia leve, ya que hay dificultad para recordar hechos recientes y hay presencia de confusión en los detalles de la propia historia. En la clasificación GDS 5 y 6 ya es una fase moderada de demencia donde el paciente necesita ayuda constante y supervisión. Hay una dificultad para llevar a cabo el vestido, para mantener una corretígene personal y aparecen problemas de control de esfínteres. Por último, en la clasificación GDS 7, el individuo puede perder completamente la memoria, las capacidades intelectuales y funcionales. Es necesario un cuidado completo debido a la gran limitación de las actividades diarias. Se produce una pérdida progresiva del lenguaje, pero esto no quiere decir que el paciente no pueda percibir señales emocionales, como lo son voces cariñosas, sonrisas o caricias. Con frecuencia hay pérdida completa del control del fínteres y la inmovilidad del paciente puede llegar a ser casi completa. Basados en un estudio detallado de las capacidades mentales de cada individuo, la estimulación cognitiva tiene como objetivo mantener las capacidades cognitivas y establecer unas estrategias apropiadas para cada persona. La estimulación cognitiva permite a la persona con Alzheimer potenciar su autonomía, mantener sus capacidades mentales al máximo tiempo posible, facilitar su interacción con el entorno físico y disminuir la ansiedad y la confusión. La inactividad es un factor de riesgo principal en la enfermedad de Alzheimer. En un deficiente estado físico se incrementa notablemente el deterioro cerebral. Por eso cada intervención de actividad física debe estar diseñada para trabajar diferentes partes del cuerpo y de la mente. A nivel psicofísico se permite ejercitar el tono muscular y el control postural, la capacidad de marcha de equilibrio y entrenar la lateralidad. También se estimula la motricidad fina y gruesa. Gracias por llegar hasta aquí, recuerda darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y para mayor información visita nuestra página www.clinicademovimiento.com. Chao, chao.